Bienvenidos. En este video mostraremos cómo comprar insumos en AgriRed. Para operar en la plataforma, deberá ingresar con el usuario y la contraseña con que se haya registrado. En caso de no contar con usuario, deberá registrarse con sus datos y los desentres. Una vez que haya ingresado con su cuenta, existen dos caminos en la plataforma para comprar insumos. Una forma es ingresando en el panel de ofertas. Allí podrá encontrar todos los insumos que otras empresas están vendiendo. Podrá buscar por categoría, deslizando hacia abajo o buscando el insumo específico en el buscador superior. Una vez que haya encontrado el insumo que desea comprar, deberá hacer clic en el botón Quiero comprar. Se desplegará una barra y donde dice Enviar tu pedido de compra, completará con los datos de cantidad, destino y localidad. Y en caso de necesitarlo, podrá hacer una aclaración o consulta al vendedor. Volverá a hacer clic en Quiero comprar y aceptará términos y condiciones. El sistema enviará esa intención de compra, revisará la disponibilidad del producto y una vez confirmado, recibirá los datos necesarios para completar lo precio. La segunda opción con la que cuenta para comprar insumos es publicar el producto que precisa en el panel de demandas. Dentro del panel, deberá hacer clic en el botón Publicar demanda que se encuentra en la esquina superior. Se desplegará un formulario en donde allí tendrá que completar con la información del producto que está buscando comprar. La categoría, el nombre del insumo, la cantidad que desea comprar, la unidad, los detalles en caso de necesitarlos, la provincia, la localidad, observaciones y aclaraciones si las tuviera. Deberá aceptar términos y condiciones y enviará la demanda. Tendrá que aguardar la verificación del sistema y recibirá un correo indicando que la demanda fue publicada. Una vez que la demanda fue publicada, la verá destacada en el panel con la etiqueta azul de tu demanda. El resto de las empresas registradas podrán cotizar esa demanda compitiendo por precios y condiciones para ofrecerle el producto solicitado. En menos de 48 horas, se alcanza mejor precio del mercado y si el mismo se ajusta a sus necesidades, usted podrá concretar la operación. Ingresa en agri-red.com y comienza a operar hoy en la plataforma líder de insumos para el agro.